hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hacer una instalación absolutamente limpia de debian pero limpia sin entorno gráfico para luego nosotros ir armando nuestro propio entorno si no va a ser un entorno porque vamos a usar un gestor de ventanas y vamos a aprender a configurar para que dejemos como resultado final un equipo totalmente usable sí así que esta es toda la intro vamos derecho derecho al equipo bien amigos acá estamos en el virtual box yo ya he configurado una máquina con 4 gb de ram le puse 20 gb de dispacio en disco no necesitamos mucho más para esto que vamos a hacer ahora así que le vamos a dar iniciar y esta parte la voy a pasar súper rápido porque ya la instalación de debian ya la vieron en varios vídeos así que este lo esto lo voy a pasar me voy a detener solamente cuando llegue el momento de hacer la selección de software para instalar porque ahí les quiero mostrar que para que vean que no instalo absolutamente nada pero nada gráfico así que arranquemos bien acá era donde yo me quería detener sí para explicarles que con la barra espaciadora si seleccionan o deseleccionan de acuerdo nosotros vamos a borrar todo vamos a borrar todo 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 vamos a dejar únicamente las utilidades estándar del sistema de esa manera nos aseguramos de que va a ser un sistema limpio 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 le damos a continuar y con y seguimos con nosotros bien que tenemos la instalación completada ahora vamos a reiniciar el sistema y cuando reiniciemos vamos a arrancar en un sistema operativo sin interfaz gráfica bien para aquellos que vieron el vídeo del curso de gene u linux el vídeo cuarto de cuando hablamos sobre la terminal se acuerdan que yo le mostraba que podíamos tener un sistema operativo directamente desde consola y lo que hacíamos ahí realmente era acceder a la terminal porque la interfaz gráfica cuelga de la tt y 7 normalmente si bueno acá lo pueden ver estamos en la tt y 1 directamente operando desde la terminal y nos vamos a loguear con nuestro usuario sí y ya estamos dentro de debia si un debia que no tiene absolutamente nada de nada así que vamos a empezar con la configuración primer paso es agregar repositorios a nuestro archivo sources.list para eso nos logueamos como sudo como perdón como root sí y ya estamos ahí y vamos a ir hasta el archivo sources y lo vamos a editar con el editor de texto nano entonces vamos a hacer un nano barra inclinada etc apt barra inclinada sources.list tenemos este archivito vamos a agregarle los repositorios country y non free a todos perfecto vamos a agregar otra fuente de software otro repositorio que es el repositorio multimedia si acuérdense que podemos comentar una línea en este caso en el archivo de repositorio vamos a decirle que este es el repos multimedia este archivo esta parte mejor dicho esta línea que está comentada ya les expliqué que el sistema no la lee y ahora que ponemos del espacio http dos puntos doble barra inclinada y acá escribimos aquí hay que tener cuidado de no escribir mal porque si no nos va a arrojar un error deb-medio-multimedia.org nuestra rama que es bullseye y acá le ponemos el main y el non y ya tenemos nuestra línea del repositorio multimedia y vamos a agregar también los backports los backports es algo que van a encontrar siempre que busquen en internet cosas después de instalar deviant les va a salir el repositorio backports que es un repositorio que contiene software un poco más actualizado inclusive hay algún paquete algún paquete que en la rama main de debian no está y en el backports si en alguna época pasaba con virtual box y ese tipo de cosas entonces acá agregamos otra línea y le ponemos este es el repo backports y acá vamos a agregar d http dos puntos doble barra inclinada yo le voy a poner el repo digamos que vaya al mirror principal que es ftp.debian.org barra debian revisemos que esté todo bien escrito lo que sí y acá le ponemos bullseye no si bullseye guión medio backports y también la main y la non free es importante esto porque con el non free podemos bajar el firmware para las tarjetas de por ejemplo de wifi tarjetas inalámbricas que requieran algún driver privativo codex multimedia y así que bueno es importante tener esto si si son muy muy puristas no digamos esto está va en contra de las libertades del software alguno de estos archivos pero la verdad es que necesitamos de estas cosas para poder tener un sistema que sea usable esa es la realidad vamos a hacer un control o para guardar y hacemos un control x para salir limpiamos pantalla con el comando clear bien para agregar la llave del dep.multimedia del repositorio multimedia lo que vamos a hacer es ejecutar primero este comando que es el apt-get-update vamos a dejar un espacio guión medio y acá la letra o y con mayúscula ponemos acquire si acquire de acuerdo dos puntos y dos puntos así sin espacio y a continuación escribimos con mayúscula allow la primera mayúscula no la allow todo junto con mayúscula de nuevo insecure y seguido todo junto con mayúscula de la primera repositoris repositoris y a eso así sin dejar espacio le ponemos igual y le ponemos la palabra true le damos enter y listo ya nos sigue dando el error de que falta la llave no se preocupen ahora la instalamos con un apt install dev-medio multimedia-medio keyring y green continuamos si y instalar estos paquetes si lo instalamos y listo perfecto que tenemos señor entonces nosotros ahora un archivo de sources.list totalmente configurado y seguramente alguna actualización vamos a tener entonces antes de continuar actualizamos el sistema tenemos un paquetito para actualizar no es mucho hacemos un upgrade y le damos que sí y listo una librería actualizó nada nada si hacemos un clear y vamos a la segunda etapa que es la instalación de openbox y demás software necesario indispensable para configurar nuestro equipo para instalar openbox vamos a hacer un comando que va a ser un principio un poquito largo si pero no se preocupen este vamos a hacer primero vamos a hacer lo siguiente para que sea más cómodo trabajar vamos a instalar el programita sudo si para que para que podamos ejecutar todo esto desde nuestro usuario usando el sudo y no estemos trabajando con la cuenta de administrador de root si una vez que hemos instalado sudo vamos a ir con el editor de textos nano a etc barra sudoers si y vamos a ver este archivito y este archivito acá le vamos a agregar nuestro usuario y así tal cual como está vamos a poner lo mismo que arriba si y le vamos a dar a nuestro usuario los mismos privilegios que root exactamente igual hacemos un control o escribimos control x salimos ya podemos salir de root miren voy a con el comando exit salgo de root si limpio pantalla y ya puedo hacer un sudo apt insta y acá vamos a empezar a darle todos los programas que necesitamos en primer lugar bueno obviamente openbox si segundo el programa para configurar de manera gráfica a openbox el obconf y vamos a instalar también el openbox menu para tener un menú dinámico decir que cuando instalemos aplicaciones sola se actualiza el menú si openbox vamos a instalar un gestor de no perdón no de arranque sino de sesiones el light dm si el light dm es el programita que nos va a permitir digamos cuando se active la interfaz gráfica nos va a permitir elegir que sistema operativo nos va a pedir el usuario la contraseña y le podemos indicar que entorno de escritorio o interfaz gráfica queremos arrancar necesitamos también este un panel vamos a instalar tinto que es un gran panel si importantísimo la consola vamos a poner la de este xfce acá estamos armando un frankenstein un híbrido vamos a traer algunas cosas y la mayoría de cosas de xfce y quizás alguna de lxd este no ocupo cosas de otros escritorios porque por ejemplo a mí me encanta el gestor de archivos nemo que es de cinnamon pero si lo instalo me va a traer un montón de dependencias de cinnamon y ya voy a voy a perder un poco la esencia de la instalación que quiero que sea lo más limpia posible si es importante la terminal porque yo como estoy en una máquina virtual después si me olvido de esto no voy a poder acceder a la tti entonces si o si necesito un embovedor de terminal vamos a instalar un gestor de archivo tuner si vamos a instalar nitrogen nitrogen es un programita que va a gestionar el wallpaper vamos a instalar este es importante el x11 x11 xserver esto es el servidor digamos utilidades para el servidor gráfico x11 guión medio xserver guión medio y útiles porque acá por ejemplo está el xrender que es importante para configurar la resolución vamos a instalar el gianni gianni es un editor de texto muy potente si un navegador web firefox guión medio es en debian acuérdense que el firefox se lo instala con con el guión medio es vamos a instalar el el programita gráfico para configurar la resolución si podemos hacerlo por consola o por gráfico que es el rander que más un gestor de paquetes importantísimo sinaptic vamos a instalar un a ver para el panel un applet de sonido el pn mixer vamos a instalar el motor de sonido el pulse audio vamos a instalar un calendario chiquitito para el para el panel que es el gsimple cal gsimple cal un demonio de notificaciones también vamos a usar de xfce y notify y que más que más que más este xfce power no 4 xfce 4 y un medio power manager para tener el iconito de la batería por si lo están haciendo en un portátil que más un gestor de composición importante para tener efectos que sea que quede bonito si no es necesario pero es lindo es lindo tener un poco de brillo en el sistema si vamos a instalar pico pico es un fork de compton que es a su vez un compositor muy muy viejo pero que anda muy bien si vamos a instalar el el gestor de políticas de seguridad para para entornos gráficos que o sea lo que se conoce como polkit si que es en este caso el de lxds porque es más agnóstico no instala no instala ninguna otra cosa simplemente el lxpolkit vamos a instalar un applet de red si para gestionar el wifi y ese tipo de cosas network manager acá yo conozco dos después que alguien me diga si hay más yo conozco el network manager para sistemas digamos para interfaces en gtk que es el de genome y está el el mismo el mismo software para interfaces en escritas en qt como kde como trinity etc como nosotros estamos armando un sistema con la mayoría de las bibliotecas en gtk voy a instalar el de genome si aquí adentro esto es un meta paquete aquí adentro está el nm applet que es lo que en definitiva queremos nosotros para colocar en nuestro panel de acuerdo vamos a instalar una calculadora si tenemos que instalar algunos accesorios básicos en un sistema que es como si lo que trae un sistema básicamente de base calculator es una gran opción si livianito y hace lo que tiene que hacer vamos a instalar un visor de imágenes vamos a usar el de xfc que es restreto vamos a instalar bueno siempre el htop si para ver los recursos vamos a instalar el neopage si ya está vamos a instalar un visor de documentos si los pdf vamos a instalar un atril el atril creo que es la única herramienta que traigo del escritorio mate pero me gusta el atril aparte es agnóstico también no me trae muchas dependencias de mate algunas librerías pero nada más que eso este esto está muy bueno por si instala en un equipo físico real y tiene alguna que otra tarjeta con drivers privativos firm es el firm word guión medio vamos a instalar un gestor de archivadores vamos a instalar un gestor de archivadores el gestor de archivadores que es el xfce creo que anda muy bien es el ex archiver puede ser el file roller también que es bastante bueno vamos a poner el file roller este esto es de genomes así que es un frankenstein pero va a ser un frankenstein muy liviano y muy muy van a ver que esto va a quedar bien vamos a instalar fundamental fundamental los los formatos de compresión si vamos a instalar el p7 zip vamos a instalar perdón esto es p7 zip pull p7 zip pull el p7 zip rar p7 zip y un medio rar el rar el un rar todo esto son formatos de compresión y descompresión si los más populares así el anéis este este es muy 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 poderoso el v6 2 que más que más hay un complemento para tunar que es el tunar guión medio archive guión medio plugin para que es eso para que cuando hagamos con el clic derecho nos salga la opción de extraer aquí si vamos a instalar el lx ap esto tengo que tener cuidado porque siempre me equivoco ap 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 creo que lo estoy bien bueno patente va a estar porque si no me voy a arrojar el error y con eso ya estamos creo que me faltaría fuentes para que tenga una variedad de fuentes y después los codex pero eso lo vamos a hacer al final porque son comandos muy largos y mejor después entrar a una página copiar y pegamos y listo le vamos a dar a enter y empieza a instalar el sistema base lo que va a ser nuestro sistema base desea continuar sí lo que va a ser sea lo que va a ser es l攝影ista y la bien terminamos la instalación hacemos un clear en la pantalla y pasamos a la tercera parte que es el primer login gráfico bien como ven tenemos interfaz gráfica si este es el light dm acá colocamos nuestro usuario nuestra clave y arrancamos y acá pueden ver que tenemos instalado open box y no hay otra cosa de acuerdo iniciamos sesión y acá estamos en open box si ustedes se fijan esto es un open box limpio acá con el botón derecho con el clic derecho accedemos al menú un menú que obviamente es un menú que digamos muy limpito esto después lo podemos poner en nuestro idioma editando el archivito de texto pero básicamente esto es el menú de open box si obviamente esto así no lo podemos no es usable para una persona que está iniciando en el genio linux esto no es usable entonces ahora empezamos con la parte de vamos a tuñar esto si lo vamos a dejar bien 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 usado y bien bien lindo primero que tenemos que hacer es abrir la terminal y vamos a arreglar el tamaño de la pantalla que se ve muy pequeñito y para eso usamos el comando x render guión medio s de set x render set y yo le voy a poner en una resolución de 1680 x 1050 el guión me guión bajo perdón 60 el guión bajo 60 lo que hace es poner la tasa de refresco sí y ahí tenemos una pantalla un poco más trabajable de acuerdo cuál es el primer pero primer paso que vamos a a hacer en nuestro en esta instalación vamos a ir a tunar acá ya podemos empezar a usar interfaz gráfica y acá en nuestra carpeta de usuario vamos a apretar control h para ver los archivos ocultos y en la carpeta config punto config pues una carpeta oculta si vamos a crear una carpeta esa carpeta se va a llamar open box y dentro de esa carpeta vamos a crear un archivito vacío que se va a llamar auto start este archivo es importantísimo porque este archivo es lo que nos va a permitir nosotros decirle todos los programas y todo lo que necesitamos que se ejecute al inicio si vamos a empezar a editar esto de acuerdo vamos a ir con gian y lo abrimos con gian y agrega voy a agrandar esto voy a poner un poquitito más grande para que se lea bien lo que vamos a hacer y empezamos el primer comando que le voy a poner para que no cuando reiniciemos ya me tome la configuración del de mi pantalla es el x render de acuerdo entonces vuelvo a repetir el comando x render set en 1680 por 1050 guión bajo tasa de refresco 60 si y acá presten atención a esto que voy a poner ahora esto se llama appersand el appersand es importantísimo porque es el comando por decirlo de alguna manera que le damos para que el sistema cuando arranque y lea este archivo sepa que esto lo tiene que hacer y dejar en segundo plano trabajando si esto manda el appersand manda a segundo plano todas las órdenes que demos vamos a ir a una línea abajo y vamos a decirle que queremos un panel y vamos a hacer el tintu espacio appersand después vamos a configurar el tintu espacio no se asusten porque cuando lo vean van a ver que es un tintu pelado vamos a otra línea y vamos a poner el nitrogen espacio doble guión medio restore si y el appersand a todo va el appersand cuarta línea vamos a a decirle que dentro del tintu abra el pn mixer el programita para gestionar el volumen si vamos a decirle también que queremos compositor aunque como se lo vamos a poner así al picom y todavía no entramos a configurar picom lo que va a abrir va a ser básicamente un compositor estándar que no va a tener ninguna ningún brillo de acuerdo esto lo vamos a configurar luego lo mismo que tintu si nitrogen lo mismo porque por ejemplo nitrogen ahora va a ver solamente el wallpaper de debia no va a encontrar otro wallpaper así que no no primero hay que bajar wallpapers ponerlo en la carpeta imágenes y ahí ya podemos hacer que nitrogen cambie nuestro wallpaper de acuerdo ahora por ahora vamos a dejarlo hacia el archivo vamos a instalar el mejor dicho decirle que se out que se ejecute el polkit el polkit que como les decía para que cuando abramos sin aplic que no va a pedir usuario sin el polkit directamente no 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 se va a ejecutar si no le decís a ver cuando uno ejecuta un programa como sinaptic que requiere privilegios elevados cuando uno le da clic a sinaptic lo primero que se abre es una pantalla en donde aparece el usuario root y hay que poner la contraseña de root porque vamos a instalar paquetes o desintalarlos ese programita lo controla el polkit de acuerdo cuando nosotros instalamos el polkit déjeme que busque porque no me acuerdo en qué carpeta lo instala al polkit para eso vamos a usar un comando en el terminal que es el comando where is es decir básicamente todo junto no where is todo como todo junto y le ponemos lx nos están le estamos preguntando dónde está polkit y nos responde que polkit está referenciado en la carpeta usr bin bin en la carpeta de los ejecutables y también está en la carpeta de los manuales el usr share man man es manuales y obviamente es este el que nosotros necesitamos entonces usr bin lx polkit acá le ponemos la ruta completa usr el usr pin barra lx polkit y en la presa lo puse bien si lo puse bien vamos a abrir una última línea porque a ver qué nos está faltando acá en la pleta red nm applet y el appercent guardamos nuestro archivo lo guardamos y lo cerramos y ahora lo que vamos a hacer es este salir cerrar sesión y ver si hicimos todo bien vamos a tener ya algo un poco más agradable y 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 como en el comando power manager vamos a hacer así como manager guión que y ahora me va a decir cuál es el comando sin chata el sé entonces acá le voy a poner y 11 y me va a abrir el programita gráfico lo acá lo único que quiero hacer es es decirle que me ponga un icono en la bandeja del sistema y que no se ve porque está con un color de iconos completamente negro y el panel está negro entonces no se ve ya lo vamos a configurar sí pero ahí está dice completamente cargada etcétera y a veces puedo elegir acá el tema no no se puede importe ya lo vamos a cambiar eso cerramos y hacemos un control cuba acá control c perdón y listo sí cerramos la terminal ahí está vamos a pasar entonces ahora lo que sigue que es instalar temas gtk temas de open box y temas de iconos y wallpapers también para eso vamos a abrir un navegador nuestro firefox querido acá pueden ir a páginas como plin.com pueden hacer un montón de búsquedas en internet bajar un montón de cosas y ahí hay un montón de lugares donde bajar un montón de cosas yo voy a bajar los temas y los wallpapers y los iconos de una distro que yo uso en otra máquina que me encanta que es archcraft y por qué es porque el creador de archcraft la verdad que sé pero se pasó con y con los wallpapers y en todo lo que es el arte de su distribución para eso voy a ir a archcraft punto yo porque quiero ir al github en realidad acá a ver repositorios sí acá y acá voy a bajar lo siguiente archcraft wallpapers archcraft pins y archcraft icons sí me están faltando los wallpapers entonces ¿qué hacemos acá? vamos a este botón verde y decimos que lo descargue como zip y ahí está descargando los wallpapers ya podemos cerrar acá los temas también lo mismo descargar como zip por eso cuando instalamos instalamos los compresores y todo para poder después descomprimir todo esto bien, ya bajó los temas los wallpapers siguen bajando creo que es pesadito tiene varios wallpapers cerramos esto y vamos a descargar los el paquete de iconos y también vamos a descargar el zip ya que estamos con el navegador vamos a descargar un programita que me olvidé de instalar bah, me aquí me olvidé sí o sí necesitamos hacerlo desde un navegador ese programita es el menú que se llama jgmenu pero ¿cuál es el tema? jgmenu no está en los repositorios de Debian 12 está en la versión testing de Debian 12 entonces si instalamos ese nos va a tirar un error de dependencia con lo cual tenemos que buscar una versión de jgmenu anterior yo la encontré visitando esta página repology.org creo que era así no, en el .org eso lo tuve que anotar porque si no me olvidé esta página bien, ya descargó todo acá podemos hacer una búsqueda y escribimos jgmenu tenemos el paquete actual que es el que no nos va a funcionar pero tenemos paquetes viejos como ven acá hacemos clic en jgmenu y como verán tiene paquetes para Alpine tiene paquetes para Arch y acá está BunsenLabs BunsenLabs vamos a ir a la versión más nueva de los dos que hay y acá tenemos que ir al repositorio de BunsenLabs este segundo link este que está acá hacemos clic ahí y acá sabemos que si buscamos jgmenu y vamos a litium lo vamos a encontrar acá y acá ya le damos elegimos nuestra arquitectura y descargamos jgmenu creo que ya no necesitamos por ahora nada más de internet así que cerramos en nuestro navegador de acuerdo y tenemos que instalar los temas todo lo que hemos descargado así que vamos a abrir tuner y acá en tuner tenemos que crear dos carpetas ocultas una que va a ser punto pins y otra que va a ser punto iphone y acá vamos a vamos a meter todos nuestros archivos vamos a ir a descargas y primero vamos a vamos a descomprimir todo extraer aquí y esperamos que descomprima bien vamos a descomprimir los temas y por último los wallpapers estos tres archivos ya podemos si queremos los podemos borrar si vamos a agarrar los wallpapers así como está vamos a hacer un cortar vamos a ir a nuestra carpeta home y lo vamos a pegar dentro de imágenes si ya que estamos vamos a hacer esto porque si no es muy incómodo descargas documentos si estamos creando accesos directos escritorio ya está imágenes música y videos esto lo hacen si quieren si no quieren no lo hacen yo siempre lo hago porque me parece mucho más fácil bien por ahora vamos a minimizar esto vamos a buscar nitrogen y en nitrogen no se asuste que esto ya todo va a cambiar una vez que instalemos los temas en preferencias vamos a decir le vamos a agregar un directorio va a ser el directorio imágenes y wallpapers seleccionamos y le decimos que busque en forma recursiva asegúrense que este tilde cito esté activo de acuerdo le damos ok y ahí aparecieron nuestros temas acá ustedes ponen el que ustedes el que a ustedes más les guste de acuerdo yo voy a poner a ver voy a buscar alguno que me guste este está muy super minimalista puede ser este de los teclados listo aplico y ya está y acá le decimos que haga un perdón acá un zoom field y listo ahora sí cerramos nitrogen y como en el archivo auto start le pusimos la orden nitrogen espacio guion guion restore van a ver que va a recordar nuestro wallpaper y nos va a cargar el wallpaper de nuestra elección ¿si? ¿qué hacemos ahora? vamos a descargas y nosotros acá habíamos descomprimido por ejemplo la carpeta de iconos y acá tenemos todos los iconos bueno están dentro de una carpeta files acá hay que hacer un trabajito un poco a mano porque les explico dentro de la carpeta iconos que nosotros hemos creado voy a abrir otra ahí está nosotros ¿se acuerdan que habíamos creado déjenme que ponga esto así y esto lo dejamos así acá habíamos creado una carpeta oculta punto iconos si yo copio si yo copio todas estas carpetas ahí no los va a leer ¿por qué? porque la carpeta iconos tiene que tener todas estas carpetas y directamente busca la carpeta del directorio superior ¿si? que sería este arc guión medio circle si yo le copio y le pongo en el medio el directorio files ya la no lo va a entender y por lo tanto no lo va a buscar así que acá directamente vamos a tener que hacer un trabajo manual ¿si? directamente empezar a arrastrar uno por uno y bueno va a demorar un poquito así que lo voy a hacer y yo acelero el video ¿si? bien tenemos un montón de más de carpetas ¿si? pero para el efecto del video para que se entienda vamos a descomprimir estas estas nueve carpetas después ustedes descomprimen todas las que quieran ¿si? están los iconos papiro zafiro los de windows 11 etc ¿si? vamos a hacer lo mismo con la carpeta de temas porque esto bien ¿ves? está con el archivo files de por medio así que vamos a hacer exactamente lo mismo con la carpeta de temas bueno nos quedaron un montón de carpetas sin copiar eso ya lo hacen ustedes muy tranquilos pero para el ejemplo alcanza y sobra esto que hemos instalado ¿de acuerdo? ¿qué podemos hacer ahora entonces? ya aplicar los temas voy a cerrar acá y vamos a aplicar los temas para aplicar los temas vamos a ocupar dos programas uno es el obconf el obconf si ustedes se fijan ya me tomó el adapta me tomó el bitmap el adapta bitmap el nocto y demás yo voy a colocar un tema que me encanta que es el Juno Mirage es un tema negro oscuro con toques amarillos que me encanta vamos a decirle a nuestro tema que tenga la letra un poquito más grande porque al hacer la letra más grande se va a agrandar el borde de la ventana y no nos va a aparecer los botoncitos así le vamos a poner la letra San regular y le vamos a poner un borde de ventana de 10 y listo ya tenemos resuelto este problemita chiquitito que teníamos con la ventana de Openbox acá podemos configurar si queremos los botones a la izquierda a la derecha si queremos sacar un botón agregar pueden poner todo lo que está acá yo lo voy a dejar como está porque me gusta así también podemos configurar todo este comportamiento si queremos enfocar las ventanas nuevas etc podemos por ejemplo enfocar usando el ratón los escritorios tenemos cuatro escritorios virtuales los vamos a dejar así los márgenes de pantalla y el muelle en los márgenes de pantalla podemos por ejemplo como hace en Archcraft que dejan un margencito que se conoce como un gap podemos hacer por ejemplo un gap arriba de un pixel en la izquierda un pixel a la derecha un pixel y abajo bueno abajo un poquito más porque tenemos el tinto así que lo vamos a dejar en cero por ahora ¿de acuerdo? pero estas cosas se pueden configurar desde acá si yo ahora maximizo me va a quedar no sé si se ve pero bueno tendría que haberle hecho un poco más para que se note no se nota mucho pero acá no sé si ven que está el wallpaper atrás un poquito se lo voy le puse nada más que un pixel tampoco vamos a perder tamaño de pantalla ¿si? y el otro programa que vamos a usar es el LX Appearance que yo acá seguramente va a figurar como este personalizar la apariencia o algo así pero está todo en inglés después después hay que instalar paquetes de idiomas también creo que este si este es el gestor de apariencia de LXD ¿si? acá elegimos nuestros temas los previsualiza ¿de acuerdo? nosotros vamos a buscar el Juno Mirage tipo de letra predeterminado aceptamos y acá también elegimos el tema de íconos vamos a poner el Lunadark porque tiene carpetitas amarillas y quiero que sea más o menos un tema consistente ¿si? y acá aplicamos y cerramos si yo vuelvo a abrir miren ya me cambió el menú ¿si? y si yo abro el Tuner ¿dónde está Tuner? que no encuentro ahí está ya cambió la cosa miren que bonito tema hemos elegido por lo menos a mí me encanta y los temas de íconos también están muy pero muy buenos con lo cual ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? configurar el compositor y configurar Tintu y ya con eso estaríamos finalizando ¿si? configurando el compositor para configurar el compositor vamos a abrir un archivo un navegador web y les explico ¿qué es lo que vamos a hacer? el compositor se controla con la edición de un archivo ¿bien? un archivo de texto como el auto start por ejemplo ponernos a hacer un archivo de texto del cero es un baile y acá lo que queremos es que hagamos las cosas rápidas y fácil ¿si? entonces ¿qué hacemos? yo me voy al github de el mismo Picon ¿si? se llama Isui no me acuerdo la ruta completa así que voy a hacer Isui Picon que me busca en Google y acá está entro acá y acá hay un archivito ¿si? que es el Picon sample punto conf voy a abrir ese archivo ¿si? voy a poner acá en este botón que dice raw o crudo es lo mismo así lo puedo ver bien y este archivo así como está lo copio completo ¿de acuerdo? todo hasta el final hago un control C y vamos a abrir el Giani vamos a abrir un archivo nuevo del Giani no el auto start ¿si? ahí está en este archivo vamos a hacer control V control V corta en Argentina y pegamos todo esto ¿bien? este archivo configura el Picon acá está en inglés ¿si? acá nos dice por ejemplo con esto en esta parte en esta sección del archivo configuramos las sombras y acá esto lo vamos a dejar más o menos como está porque si quiero sombras pero una sombra tranquila creo que como está está más que bien el offset X y el offset Y es básicamente hacia dónde en qué dirección arroja la sombra así que eso lo vamos a dejar igual pero ustedes pueden jugar con esto no pasa absolutamente nada ¿de acuerdo? de última si quieren estar seguros ya les voy a indicar lo que tienen que hacer es hacer una copia es decir hacer un backup de este archivo y cualquier cosa si algo no sale bien restauran el archivo original ¿de acuerdo? acá le decimos esta parte es importante porque básicamente lo que hace es excluir de las sombras a por ejemplo al demonio de notificación al conqui en caso que tengamos conqui porque el conqui se ejecuta arriba del wallpaper y si le ponemos una sombra va a dar un efecto extraño y no muy agradable entonces hay programas que le decimos no, sombras a esto no y los excluye ¿si? así que acá configuramos la sombra el fading el fading es la velocidad en la que va a hacer esta animación de minimizado y maximizado ¿si? eso es lo que va a hacer el fading es jugar con eso pueden jugar con la velocidad ¿si? yo lo voy a dejar como está el fading no voy a tocar absolutamente nada la opacidad y transparencia eso si voy a tocar ¿por qué? porque me está diciendo que la transparencia inactiva es del 0.8 y yo le voy a poner un poquito voy a poner 0.9 porque 0.8 me parece demasiado transparente uy esto me control z 0.9 ¿si? la opacidad del marco la vamos a dejar en 0.7 esto va de 0 a digamos 0.1 1.2 punto 3 punto 9 y 1 ¿si? 1.0 vendría a ser 1.0 es totalmente opaco y 0. algo ya van a jugar con las transparencias opacidad activa si pues si porque si no no se va a abrir ¿si? acá juegan con lo que ustedes quieran les vuelvo a repetir no pasa nada de última si tienen un backup y pasa algo o la tarjeta gráfica no llega a responder muy bien no pasa nada ¿si? restauran el archivo anterior y listo el radio del corner le vamos a dar un 7 vamos a tener un poquitito de curvatura en las ventanas ah perdón acá ahí está 7 nada más si quieren tener desenfocado el digamos el background ¿si? eso pueden jugar con eso también ¿de acuerdo? eso lo da pico porque con tomantes no lo no nos dejaba todo esto les diría que no lo toquen ¿si? el resto no lo toquen el backend por ejemplo si ustedes ven que en su computadora no está funcionando el pico de manera muy óptima pueden cambiar el backend y el backend acá mismo le está diciendo que pueden ser xrender glx xr guión bajo glx híbrido o sea acá dice y tal cual así como está lo escriben ahí y van cambiándolo y van probando cuál es el que mejor le funciona ¿si? yo voy a dejar xrender que creo que va a andar bien barrido vertical sincronización vertical mejor dicho lo dejamos en true todo esto básicamente lo dejamos como está ¿si? al último está la opacidad de las ventanas de los popups o sea por ejemplo esto es un popup ¿si? eso es un popup o esto que se llama dropdown esto es un dropdown un menú dropdown y eso abajo estaba creo que era el final si ahí está donde bien le podemos decir que opacidad queremos que tenga ¿si? está impuesto en 0.8 el dropdown lo voy a subir lo voy a poner en 0.9 ¿por qué? porque si lo dejo en 0.8 en el dropdown tenemos que leer comando o sea nuevo abrir todo esto y si le ponemos una opacidad muy grande va a ser medio complicado leerlo ¿si? hacemos un 0.9 guardamos nuestro archivo y acá le vamos a decir cómo se va a llamar este archivo y este archivo le vamos a poner el nombre picom.conf ¿si? lo vamos a guardar en vamos a hacer un control h para que muestre las carpetas ocultas vamos a ir a config y acá vamos a crear una carpeta una carpeta nueva que se va a llamar picom ¿de acuerdo? y aquí adentro vamos a guardar el picom.conf podemos cerrar geani y vamos a ir a tuner y en tuner vamos a hacer un control h mostrar los archivos ocultos vamos a config vamos a nuestra carpeta que recién hemos creado picom y este archivo hacemos copiar cuando nosotros copiamos el archivo si después lo llevamos a un documento de texto lo pega con la ruta ¿si? es decir yo ahora me voy en autostart o sea openbox autostart y le decimos abrir con gian y acá donde le habíamos puesto picom acá le ponemos guión c de configuración y le pegamos la ruta completa como la pegamos con control shift v o v corta ahí está perdón control v corta control v ¿si? le estamos diciendo que vaya a leer este archivo de todas formas antes de guardar me voy a cerciorar porque no me acuerdo si era guión c o guión config como me hago para cerciorar abro la terminal y escribo picom guión help y acá me va a decir es un archivo extenso porque tiene muchas opciones picom eso también pueden leerlo antes de entrar a configurar el archivo ¿si? y no el guión c no es para config es para habilitar las sombras entonces sigamos buscando vieron por qué era importante hacer esto porque si no no iba a pasar absolutamente nada acá está es guión guión config ¿si? y la ruta al archivo es guión guión config control c cerramos volvemos al auto start y le ponemos picom picom guión guión config y la ruta ¿de acuerdo? control s para guardar y cerramos vamos a probar cómo quedó vamos a salir y vamos a volver a entrar ya cuando entremos vamos a tener un poquito más de brillo en nuestro sistema bien ahí abrió openbox y ahora veamos control derecho ¿qué pasa con el menú? a ver apá ¿vieron qué lindo? ¿vieron que está transparente el menú? y vieron que tiene una suavidad al arrancar o irse miren ¿ven? ya cambia la cosa ya está más bonito ¿si? el mismo demonio de notificaciones también tiene una transparencia apenas ¿si? está todo muy suave está todo muy pero muy pero muy lindo a ver veamos las ventanas vamos a abrir el tuner ¿dónde estaba el tuner? no me acuerdo acá abrimos tuner y tenemos transparencia y tenemos transparencia en la ventana ¿se acuerdan? que le habíamos puesto transparencias vamos a abrir una terminal y miren ¿se acuerdan que habíamos puesto que la ventana inactiva que en este caso es el tuner tenga un poquitito de transparencia ven acá se ve un poquito el fondo ¿si? me encanta como está quedando bueno cerramos todo ya tenemos configurado el compositor ¿y qué tenemos que configurar ahora? básicamente el panel para eso vamos a abrir un programita que trae Team2 que se llama Team2 Settings ¿si? que es este que está acá el tema que tenemos nosotros es el tema estándar de Team2 que es el Team2RC que está en nuestra carpeta Config ¿si? a ese mismo tema lo podemos lo podemos digamos tunear por decirlo de alguna manera lo podemos customizar ¿si? para eso vamos acá donde dice editar tema y acá empezamos a configurar nuestro Team2 esta pestaña de degradados ¿no? eso es para por ejemplo jugar con los degradados y tener el aspecto de un panel a los Windows XP ¿se acuerdan? que tenía como un degradadito ¿si? eso es un look muy anticuado yo no lo voy a usar ¿si? pero si voy a ver los fondos ¿por qué los fondos? porque por ejemplo en mensaje emergente voy a hacer que el color de relleno sea con esto hacemos vamos a capturar un color de la pantalla le voy a hacer que el mensaje emergente tenga el mismo color del fondo de la pantalla o sea esto ¿si? sin transparencia acepto y listo color del borde no porque no le voy a poner el borde ¿de acuerdo? y lados del borde bueno está en cero así que no no pasa nada ah no está en uno si tiene el ancho entonces color del borde el mismo vamos a ponerle este grisecito aceptamos y listo después la tarea urgente si la voy a dejar así porque es un color que va a llamar bastante la atención la tarea activa la tarea activa lo que voy a hacer ven esta es la tarea activa ven lo que voy a hacer con la tarea activa es sacar el borde de arriba sacar el borde de abajo de izquierda y de derecha voy a dejar el borde de abajo ¿si? y sin radio de esquina voy a poner uno y el color del borde va a ser miren este mismo amarillito que usamos acá ¿si? ahí está y sin transparencia acepto y si pongo aplicar solo aplica el cambio y ya voy a ir previsualizando lo que voy a hacer ¿si? eh perdón el color del borde estándar tengo que cambiarlo también acá ¿si? y presionado podemos hacer así miren yo voy a tomar este color y lo voy a poner al eh 200 de opacidad escucha ¿si? acepto y acá en el presionado le voy a poner el mismo color pero sin opacidad acepto y aplico ¿vieron que cambió el colorcito del borde? ¿si? bien color de relleno al pasar el ratón y le vamos a poner este amarillito también pero casi transparente ahí aplico y si yo paso el ratón miren ¿ven? y a la tarea activa no le vamos a hacer más nada a la tarea minimizada a la tarea minimizada no le vamos a poner ningún o sea opacidad cero o sea que no se vea nada ¿si? y sin sin bordes ahí está aplico y listo ¿ven? bien eh ¿qué más? bueno el color del panel importante el color del panel ¿qué color le vamos a poner? a ver veamos le vamos a poner eh el 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 del fondo de la ventana pero un poquito más tirando a negro ¿si? y opacidad bueno le vamos a poner un poquito de opacidad 200 veamos como queda no no queda mal ¿eh? no queda nada mal a ver si me gusta eh eso es el panel y el nombre del editor activo lo dejamos así porque está totalmente transparente ¿si? si ustedes se fijan está totalmente transparente vamos a la pestaña panel en la pestaña panel ustedes pueden poner el panel en la posición que se les dé la gana yo lo voy a poner arriba porque es donde me gusta a mí tener el panel ¿si? y lo que voy a hacer es darle un poco más de anchura eso yo un 35 le voy a poner aplico y ya me llevo el panel arriba ¿bien? ¿qué más para configurar acá? adaptar el tamaño del panel a las ventanas maximizadas perfecto eso sí ¿si? acá tienen que dejarlo sin tocar vamos a elementos del panel y acá miren tenemos un lanzador pero que no tiene nada ¿si? si yo voy al lanzador está el administrador del panel y esas cosas pero vamos a cambiarlo los elementos ¿si? el lanzador por lo pronto lo vamos a sacar vamos a dejar la barra de tareas la bandeja del sistema así eso sí lo vamos a dejar el reloj también lo vamos a dejar y acá tenemos un montón de cosas que podemos poner batería no porque ya tengo el applet de XFC reloj ya tenemos bandeja del sistema barra de tareas ya tenemos lanzador espacio libre etcétera y acá sí lo que voy a poner es un botón ¿saben para qué el botón? para JG menu lo subo para que aparezca en esta posición aplico obviamente no me va a mostrar nada porque no configuro el botón ahora seguimos con estas pestañas barra de tareas bueno acá pueden jugar por ejemplo acá pueden poner que muestra una barra para cada escritorio si yo aplico acá y aplico va a salir escritorio 1 escritorio 2 escritorio 3 me parece un poco no me gusta esto ojo si activo esto me va a decir que los escritorios vacíos se oculten como en este momento solamente tengo programas abiertos en el escritorio 1 el 2 el 3 y el 4 se van ahí quedó si yo llego a mandar un programa al escritorio 2 si lo va a habilitar pero en este caso yo no quiero tampoco hacer eso así que esto también lo destino orden de las tareas ninguna alineación a la izquierda eso lo dejamos como está todo esto lo vamos a dejar como está y pueden jugar pueden jugar con esto como a ustedes les guste acá por ejemplo en la barra de tareas pueden hacer que se vaya corriendo que tenga un margen horizontal un margen vertical yo no lo voy a tocar ahora pero pueden jugar tranquilamente con esto que no pasa nada aplico vamos a botones de la tarea porque con la barra de tareas configuramos todo esto pero con los botones vamos a configurar uno por uno lo que ocurra aquí adentro si openbox por defecto por defecto si ustedes mejor dicho no tintu por defecto con el botón izquierdo del mouse van a minimizar y maximizar y con el botón derecho cierran sin preguntar guarda si apretan el botón derecho cierra ese comportamiento lo pueden cambiar acá girar rueda hacia arriba cambio de y clic derecho cerrar yo acá le voy a poner clic derecho que puede hacer a ver que mande al escritorio a la derecha acá pueden configurar si quieren que muestre el icono por ejemplo por ejemplo si yo destildo esto le va a quedar nada más que la palabra propiedades si tema que no queda mal eh a mi me gusta la otra que podemos hacer es también solamente poner el icono y sacar el texto aplicamos si hacen esto traten de achicar el botón si acá dice el ancho máximo que es 150 le vamos a poner un 80 o 90 a ver como queda el 90 me gusta si un poquito más chico quizás 85 y quedo así eh y acá si quieren pueden tildar para que aparezca les muestre miniaturas ahora la miniatura 210 hay que ponerla en 350 porque si no va a ser muy chiquita me parece a ver aplicamos y ahí está la miniatura la alcanzan a ver miren voy a minimizar ven si abro el tuner abrí el tuner y paso por ahí y tengo la miniatura de tuner ¿de acuerdo? bueno ya configuramos nuestro botoncito de tareas y acá viene esto está genial el j perdón el lanzador no porque el lanzador no lo pusimos acá pueden poner el lanzador y agregar accesos directos a la aplicación es más saben que lo vamos a poner acá vamos a agregar el lanzador y le vamos a poner que el lanzador esté después del botón ¿si? aplicamos y acá vamos a configurar el lanzador el configurar el lanzador es tan fácil como esto sacamos todo porque esto es de ejemplo ¿si? esto lo trae el archivo de configuración pero con fines de ejemplo nada más sacamos todo y vamos a decirle que quiero ¿si? que tener el firefox así que con la flechita hacia la izquierda lo agregamos quiero tener tuner lo agregamos quiero tener la terminal ¿si? importantísimo con la flechita lo agregamos quiero tener también el visor de imágenes ¿si? listo entonces aplico y miren lo que va a pasar ah me quedó ahí ahora configuramos quedó todo muy junto muy feo ¿si? vamos a decirle que el espacio entre iconos donde está tamaño de iconos 24 vamos a hacerlo más chiquititos a los iconos y le vamos a decir que el espacio sea un poco más grande ahí está ahí abría un poquitito más acá vamos a cambiar algo porque no lo vamos a dejar así acá en barra de tareas para que no quede tan pegadito en barra de tareas pongan espacio y acá agreguen espacio y esto lo que hace es agregar espacio entre los ítems que hay adentro ¿si? entre los ítems que tienen dentro de la de la barra ¿si? ahí se para un poquito eh ahí cuatro bien vamos a estamos en el lanzador y en donde estaba elementos del panel botón 1 lanzador barra de tareas maneja del sistema eh lanzador lo dejamos entonces así ¿de acuerdo? veamos ah el relleno horizontal le va a dar más espacio entre los íconos no perdón era el espacio ¿si? acá le vamos a dar 10 para que tenga el más separado ¿bien? perfecto eh vamos a ir al reloj ¿si? bueno esto se configura con hay una página que ya la se las voy a dejar después en la descripción que es este para ver todas las combinaciones para el modo de hora y fecha ¿si? por lo pronto acá yo lo que si lo dejo como está me va a mostrar la hora y la fecha pero a mí la fecha no me gusta siempre dejo solamente la hora con lo cual acá voy a borrar la segunda línea y voy a dejar esto así ¿de acuerdo? la H mayúscula y la M mayúscula también de hora y minutos al estar en mayúscula lo que me va a hacer es ponérmelo en formato 24 horas ¿de acuerdo? y acá miren por defecto me dice que con el clic derecho voy a abrir horas horas es un calendario de XFCE que no está instalado así que si yo hago clic no va a pasar nada porque no instalamos horas además horas no es muy anticuado no tiene no se no se conecta con cuentas en línea y ese tipo de cosas así que no nos sirve con lo cual cerramos pero lo que sí voy a hacer es que con el clic izquierdo me muestre un menú actualmente yo hago clic acá y no pasa nada ¿sí? pero si yo acá le pongo la orden Y G Simple Cal Cal perdón sin ser al final y guardamos yo ahora ¿vieron que me cambió la hora? y además miren lo que pasa cuando toco ¿sí? tengo un calendario chiquitito pero está ¿de acuerdo? nada más que hacer con el reloj acá pueden jugar con todo lo que ustedes quieran ¿sí? yo en una época en el clic derecho lo había puesto que me abra este Thunderbird por ejemplo porque Thunderbird tiene calendario incorporado y todo bandeja del sistema la bandeja del sistema como está me gusta no voy a tocar absolutamente nada batería no hace falta que configuremos porque no tenemos batería tenemos el applet de XFC mensaje emergente acá configuramos el mensaje emergente y todo lo demás cuánto va a durar etc y en el botón 1 que acá no nos está mostrando ¿por qué? porque no tenemos un ícono no tenemos absolutamente nada y no tenemos una orden yo con respecto a ícono ahora vamos a buscar alguno ¿sí? acá lo que pueden hacer es entrar a internet buscar el ícono que más les guste o el que tenga dotes de artista puede diseñar algo con Inkscape y diseñan algún ícono personalizado ¿sí? pueden hacer lo que quieran con eso no hay ningún inconveniente yo voy a buscar un ícono estándar que tengamos en el sistema ¿sí? voy a ir a Tuner vamos a usar nuestros lanzadores voy a buscar un ícono a ver la carpeta de íconos está acá y vamos a Luna 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 Dark Luna Dark Escalable y vamos a ir a Apps de aplicación ¿sí? y acá vemos que podemos qué ícono podemos usar alguno que parezca un lanzador a ver Start Here capaz no está en Start Here en categorías ahí está Start Here Arch Linux Start Here Debian ¿sí? copio esto ¿por qué? porque yo acá pego la ruta completa ¿sí? entonces yo le indico que el ícono que quiero que vaya a buscar es el que está en mi home en la carpeta lgr .icons y va a ir a abrir esto y acá viene lo más importante el mensaje emergente podemos ponerle no sé menú principal ustedes quieran acá viene lo más importante el comando para ejecutar jgmenu es el jgmenu guión bajo run ¿sí? acá pueden después hacer lo que ustedes quieran por ejemplo el fondo yo le voy a poner el mismo que tiene el reloj porque lo quiero transparente igual ¿sí? voy a poner así y listo el ícono que vaya centrado tamaño máximo del ícono si lo dejan en cero va a ocupar todo lo que pueda ocupar del panel aplico y ahí va a aparecer nuestro menú con el logo de Debian ya con esto hemos configurado nuestro Tintu así que acepto puedo cerrar acá y miren lo que pasa cuando cliqueo esto ah, no pasa nada ah no, soy soy acá acá ya es la hora es porque es media tarde y me parece que estoy cansado no ¿qué es lo que pasa? no instalamos jgmenu hay que instalar antes jgmenu abrimos tuner y descargas y acá tenemos nuestro archivo jgmenu abrimos un terminal acá miren yo voy a instalarlo desde el terminal pero para poder instalarlo de forma gráfica tenemos que instalar un paquetito ¿sí? que lo vamos a hacer para que vean que es el sudo apt install gdb ¿sí? y de esa manera nosotros podríamos instalar este paquete de forma gráfica ¿de acuerdo? instala varias dependencias por lo que vi ahí rápido antes pero bueno no importa ¿sí? una vez que termine de instalar vamos a instalar el jgmenu pero lo vamos a hacer de forma directamente desde la consola bien vieron que no se ve bien esto hay que ponerle menos opacidad porque no se alcanza a ver bien tenemos que sí o sí resaltar la verdad que no está bueno listo ahora para instalar jgmenu vamos a hacer un sudo tpkg ¿sí? espacio guión y de install y copiamos el nombre de jgmenu para no errarle porque si no equivocamos no tiene error entonces ¿qué hago? voy a renombrar selecciono todo control c cancelo pero me voy acá y con control shift v pego el nombre enter y ya está ya instaló jgmenu entonces ahora que sí está el programa instalado esto lo voy a minimizar ahora puedo cerrar acá y si hago clic en el icono del menú ya algo va a pasar ¿sí? miren tenemos nuestro jgmenu ¿de acuerdo? ahora lo último que nos queda por hacer es configurar el jgmenu porque el jgmenu también se configura con unos archivitos pero tenemos que crearlo al archivito y para eso usamos el mismo comando de jgmenu vamos a limpiar pantalla este es el comando que me va a crear las carpetas ¿sí? hago un control q un control c perdón para salir perdón presionar q para salir ahora sí hago un jgmenu guión bajo run espacio y ¿sí? listo ya me creó archivos de configuración ya puedo entrar yo esos archivos por ejemplo puedo entrar acá a config perdón acá config ¿sí? y dentro de config van a ver la carpeta jgmenu que le acaba de crear ese comando y ese comando me crea el jgmenu rc ¿sí? yo puedo abrir con geani y editar directamente el archivo que ya le vamos a hacer algunos cambios no se preocupen pero por ahora no ¿por qué? porque quiero mostrarles antes otras cositas ¿sí? miren si yo hago un jgmenu run init guión y vamos a modo interactivo ¿sí? y el modo interactivo me está diciendo en inglés por supuesto ¿qué tengo que hacer para ir configurando mi jgmenu y se queda el modo esperando el modo espera me pregunta ¿qué hago ahora? what now entonces yo le voy a poner el append o sea la A de append ¿por qué? porque esto lo que va a hacer es crearme el append que básicamente es cuando haga clic acá me aparezca aquí abajo el botón para salir del sistema ¿sí? para apagarlo porque si ustedes se fijaron está todo muy lindo pero para apagar el sistema tengo que ir a consola no tengo un botón de apagado ¿sí? o tengo que hacer botón derecho menú de open box exit que en realidad exit lo que va a hacer es salirme de la sesión ¿sí? en otro video podemos ver puedo mostrarles cómo se configura esto para que acá agreguemos las opciones pero sí o sí hay que hacerlo editando este un archivito texto pero ahora lo que yo quiero es dejarlo operativo entonces con el append le voy a crear eso y me lo crea al comando o sea lo hace automático ¿sí? miren exit puedo salir puedo suspender reiniciar o apagar ¿de acuerdo? ¿qué más puedo hacer? puedo ver el tema ¿sí? por ejemplo puedo agarrar y decirle que me tome el tema GTK le pongo G pongo Enter y miren ahí me indica me dice mira le apliqué el Juno Mirage y ¿qué pasa? miren cómo quedó igual que el tema GTK ¿sí? ¿y qué más puede hacer? por ejemplo puedo aplicarle bueno el tema Openbox supongamos que yo tenga un Openbox un tema Openbox que sea distinto el tema GTK también lo puede hacer en este caso tenemos el mismo tenemos Juno Mirage ¿sí? no va a cambiar nada eh podemos resetear todo y volver a cero con la con R con R mayúscula podemos resetear todo y volver a a un archivo estándar y con el la letra T podemos ver archivos preconfigurados de JG si si yo pito T acá y le pongo Enter van a ver y se abre una ventanita un pop-up y acá me salen algunos temitas por ejemplo el Green Eye si yo hago clic ya lo aplico si yo hago clic acá el Green Eye luce más o menos así ¿sí? como el menú estilo no sé Windows 7 si yo ahora por ejemplo le pongo G hago que le aplique el tema que estamos usando y ya queda así está nada mal me gusta me gusta de alguna manera este menú no tiene botones de apagado o sea este tipo de menú viene preconfigurado sin el append y no es lo que necesita otro tema veamos que otro tema tiene el tema Neon acá ustedes pueden ir viendo si les gusta el Neon es muy parecido al tema de ¿cómo se llama? KDE vamos a dar el tema nuestro y a ver cómo queda así esto igual ojo acá para poder para que luzca bien hay que instalar los temas de iconos de KDE ¿sí? el Brice acá como no lo tenemos instalado no se está viendo muy bien este asunto y pero van a Synaptic colocan Brice icon y listo y ya lo toma y queda mucho más lindo y también lo que hay que hacer es esto está pensado o está preconfigurado para un panel interior ¿sí? pero esto se puede cambiar la posición así que no se preocupen si les gusta este tema después en el archivo de texto lo cambian ¿sí? ya les voy a mostrar cómo vamos a temas y les voy a mostrar uno más que va a ser el clásico de Bunsen Labs que es le vamos a poner un tema y es este ¿sí? este es el clásico clásico tema de Bunsen Labs yo voy a resetear todo y ¿cuál era para resetear? la R mayúscula o sea voy a resetear todo con lo cual ahora lo que voy a hacer es crear el append quiero que tenga las las opciones para salir y que aplique el tema GTK ¿sí? y con la Q sal ¿qué me quedó? esto ¿sí? cierro la terminal y yo puedo por ejemplo en el jgmenu rc lo hablo con Gianni y acá puedo decirle un montón de cosas por ejemplo quiero que tenga el look de Tintu ¿no? en este caso yo puse que tenga el look de GTK la posición que sea fixed quiere decir que yo apriete donde apriete siempre se va a ver yo puedo poner que por ejemplo siga el puntero hacia el estilo del menú de Openbox ¿de acuerdo? acá pueden jugar con todo con todo con todo con todo lo que a ustedes les guste ¿sí? a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno acá ve el color del menú el background el color de las letras o sea el foreground fg vg el color de la selección esto el color este amarillito ¿sí? ustedes acá pueden jugar con todo el alto por ejemplo vamos a poner que yo quiero que el menú sea un poquito más alto y no esté tan pegadito ¿sí? quiero que sea un poco más largo entonces a la altura de los ítems se la voy a agregar se la voy a agrandar ¿ven que está comentada la línea? ¿sí? a ver voy a agrandar esta línea acá esta es la que voy a modificar entonces para modificarla tengo que descomentarla porque si no no la va a leer el sistema ¿sí? y le voy a poner no sé 35 hago un control perdón 35 escucha ¿a dónde fue? aquí cosa acá voy a poner un 35 hago un control S y ahora el menú me va a salir bastante más grande ¿sí? le voy a poner cuando seleccione porque miren fondo negro tengo letras grisesitas ¿sí? está leíble pero cuando pasa el cursor el mouse ¿sí? se pinta de amarillo y la letra sigue siendo blanca y no se lee entonces le voy a decir que haga un contraste ¿sí? entonces el color de selección por ground se lo voy a poner en negro acá ¿el FF era blanco? claro el FF es blanco el negro es el 0,0 ¿sí? voy a poner un 2,3 acá hay una opción que es esto lo trae Higiani que va en herramientas ¿sí? selector de color y pueden clickear y elegir un color en la pantalla yo en este caso voy a poner el negro con lo cual voy a dejar en 0,0,0 hago un control S y ahora vean cómo va a quedar ven que cuando pasa el amarillito de la selección el color la letra se pone negra entonces es más leíble ¿bien? entonces acá pueden jugar con lo que ustedes quieran se van a cansar de jugar y van a armar cosas únicas ¿de acuerdo? cerramos acá y si no me equivoco ya estamos ¿eh? a ver vamos a probar los botones del sistema vamos a pedirle que haga un reinicio listo chau lo que si no fue verboso digamos no me preguntó eso también se puede configurar ¿si? con hay que armar algún script o algo para que nos pregunte pero bueno será ya para otro video entramos y tenemos un sistema ya bastante bastante usado no sé qué les parece a ustedes pero a mí me gusta el sistema ya ahora lo que quedaría es abrir synaptic instalar aplicaciones ustedes pueden qué sé yo modificar cosas instalar plank y tener un dock acá en la parte inferior o al costado como tiene genome ya pueden jugar y hacer lo que les guste ¿si? pero el sistema ya está usable ¿si? no llegó no sé una hora y media pero ya está total totalmente usable ¿de acuerdo? así que lo que vamos a hacer ahora nada más es abrir una terminal porque quiero ver si el sistema está recién instalado y quiero hacer un H-top y la magia de haber hecho esto es que tenemos un sistema que está ocupando 282 megas de memoria RAM y el procesador está ocupando un 2% bueno 0.0 0.7 2% en promedio 1% de procesador ¿bien? hacemos un control C hacemos un neo-fetch y tenemos nuestro Debian bueno en este caso en VirtualBox con nuestra OpenBox con nuestro OpenBox totalmente configurado los temas y miren acá me subí un poquitito 298 megas ¿si? pero nada nada livianito livianito super super hermoso limpiamos pantalla cerramos y hacemos un power off a nuestro querido Debian con OpenBox me encantó quiero tengo una gana de ponérselo a mi laptop otra vez a mi portátil me encanta hacer este tipo de cosas bien rápido que apaga listo bien amigos eso fue todo nos quedó un sistema super lindo a mi me encantó tengo ganas de verdad de pasarme de convertir mi portátil para que uso todos los días en hacer lo mismo me dieron muchas ganas tuve como hay un pequeño una pequeña regresión de distro hopping así que la verdad que me gustó me gustó como quedó todavía se puede hacer un montón de cosas más pero como para arrancar quedó creo yo humildemente bastante lindo y sobre todo bastante operativo o funcional que esa es la idea así que espero que hayan disfrutado el video no olviden suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y bueno se enteren cada vez que subo un video y nada les dejo un enorme 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 abrazo y nos vemos en el próximo video chau